Oh Santa, oh Señor, oh Santa Santo eres que en verdad Padre y corazón te alaban todas tus criaturas Todas las provincias y muchos municipios del país hoy estamos dando gracias a Dios El Señor bendiga a toda nuestra policía, a todos sus miembros Donde estén, aquí en la frontera o en el extranjero Bendiga a los que están en las academias en este momento Diaco, como dice, reafirma nuestro compromiso con la patria Nuestra misión de garantizar el orden y la paz Misión esta que llevaron de pobre orgullo Hoy más que nunca, las autoridades superiores Trabajan y realizan acciones pertinentes para que nuestra policía nacional sea mejor Y pueda brindar un mejor trabajo en nuestros ciudadanos Y para brindar Esto que te da Y para brindar un mejor trabajo